Ahora vas a ver Contigo quería hablar ¿Qué te pasa? ¡Lárgate de aquí! No tengo por qué irme ¡Claro que sí! Mira, fuiste tú el que leyó mi diario El que se me dio mi vida, no yo Pues no fue mi intención ¿Ya? Por tu culpa me peleé con mi mejor amigo ¿Tú sabes qué es eso acaso? ¿Lo sabes acaso? ¿No lo sabes pues? ¿Sabes por qué? Porque eres una basura No me voy a alargarte ¡Estoy hablando! ¡Yo basta! Mira, te monté demasiado Demasiados insultos Y no porque tú, fuera de Lima Me tiras a tratar así A mí nadie me agarra así Escúchame una cosa Escúchame A mí nadie me pega Nadie me pega ¡Es un salvaje! Tú aprovechas de la gente Tú sabes que especiales pueden ser ¡Suéltame! 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 Nunca más me dijiste una vez Sigo preguntando por qué Y no encuentro solución Para tu adiós Sigo buscando Sigo soñando Que regresarás a mí Vivo intentando No lamentarlo Y no aceptar tu amor Camila 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 reacciona Camila Camila reacciona ¿Camila? ¿Quién es Camila? Ay, mi esposa ¿Qué me pasó? 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 ¿Tú me empujaste? No ¿Tú me empujaste? Yo no quería ¿Qué rayos de esposa? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Sabes qué? Esto llegó a un extremo que ya no lo soporto No quiero volver a verte No quiero que te me acerques Tú ni tu enamorada ¡Déjame tranquila! Yo no soy malo Yo no lo soy Camila Camila ¡Hola amigos de Latinoamérica! Les saludo a Fiorella Zavala Y los invito a que no se pierdan ni un solo capítulo De su telenovela La Flor de Papa Aquí, por internet